Hola, mi nombre es Jorge Taura y hoy vamos a hablar de los pasos para resolver problemas aplicando sistemas de ecuaciones. Los objetivos de este vídeo es aprender los pasos necesarios para resolver problemas aplicando sistemas de ecuaciones lineales en dos variables. El contenido conceptual que estamos desarrollando son los sistemas de dos ecuaciones lineales en dos variables. Para esto, los pasos que vamos a seguir para resolver los problemas aplicando un sistema de ecuaciones lineales, el primero que tenemos que hacer es decidir qué cantidades se van a representar con las variables que vamos a utilizar. Luego tenemos que expresar la relación entre las cantidades en forma de un sistema de ecuaciones lineales utilizando las variables que habíamos decidido o que habíamos definido anteriormente. El tercer paso es resolver el sistema de ecuaciones con alguna de las formas que habíamos estudiado anteriormente. Y por último, tenemos que comprobar que la solución al sistema de ecuaciones sea la adecuada como respuesta al problema que nos hemos planteado. Para esto vamos a desarrollar un ejemplo siguiendo todos estos pasos uno a uno. En este ejemplo lo que tenemos son dos paquetes podríamos decir así. En el primero nos ofrecen cuatro cuadernos y tres lápices que nos dicen que el precio es de 78 lempiras. En el segundo grupo tenemos cinco cuadernos como vemos aquí y dos lápices y nos dicen que el precio es de 80 lempiras. Con esta información lo que nosotros queremos encontrar es cuál es el precio de cada cuaderno y de cada lápiz. Como podemos ver que conociendo simplemente la cantidad y el grupo, o sea vemos que tenemos dos incógnitas, una sería el precio de los cuadernos y otra el precio de los lápices. Si conocemos las cantidades de cada uno de los grupos y los precios, con esta información nosotros vamos a poder determinar cuál es el precio de cada cuaderno y de cada lápiz. Entonces siguiendo los pasos que habíamos mencionado anteriormente, el paso uno es decidir qué cantidades se representan con las variables. Entonces vamos a utilizar lo que es la variable x que va a ser el precio de cada cuaderno, de estos que tenemos aquí, y segundo vamos a utilizar lo que es la variable y que va a ser el precio de cada lápiz. Ya habiendo definido o habiendo decidido qué cantidades vamos a representar con estas variables, vamos a hacer el paso dos que es expresar la relación entre estas cantidades de forma de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué es lo que queremos conocer? Pues la primera ecuación lo que vamos a plantear es el primer grupo que lo que sabemos son cuatro cuadernos y tres lápices y esto nos cuesta 78 lempiras, pero no sabemos cuántos cuadernos son, por eso no sabemos cuánto cuesta cada cuaderno. Sabemos que son cuatro cuadernos por el precio que tenga cada uno que lo habíamos definido como x, más tres lápices por el precio de cada uno de estos lápices y el total de estos sabemos que va a ser 78 lempiras. Ahora vamos a plantear nuestra segunda ecuación que sería para el siguiente grupo, esta sería la ecuación número uno, la ecuación número dos, la vamos a plantear son cinco cuadernos, x sería el mismo valor de los cuadernos del primero pero no sabemos cuál es, por eso lo planteamos en función de x, más dos lápices por y que sería el valor de estos lápices igual a 80. Entonces vemos con esta información hemos dado nuestra segunda ecuación. Ya con esto hemos escrito nuestra relación entre cantidades en forma de un sistema de ecuaciones lineales. O sea, esto que estamos viendo aquí es un sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables. Teniendo ya nuestro sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables vamos a proceder a resolverlo de la forma que más se nos adecue. Para este caso existen muchas formas de resolverlo pero a mí se me ha ocurrido multiplicar la ecuación número uno por cinco y la dos por cuatro. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque lo que yo necesito es eliminar variables. Necesito eliminar una variable para despejar y encontrar el valor de otra. Entonces una forma fácil de hacerlo cuando tenemos, por ejemplo, el coeficiente de las variables es distinto, una forma de hacerlo es, para igualarlas, multiplicar el coeficiente de una por el coeficiente de la otra y la otra por el coeficiente de la anterior. Lo que estoy diciendo es esto. Si multiplico la primera, que sería 4x más 3y igual a 78 por 5, o sea, por el coeficiente de la segunda. Y la segunda la voy a multiplicar por el coeficiente de la primera. ¿Por qué hago esto? Si nosotros resolvemos esta multiplicación, vamos a ver cómo 4x por 5 me da igual a 20x y así continúo multiplicando 3y es igual a 15y, 78 por 5 es igual a 390. Ahora, la segunda yo la multipliqué por 4, que sería el coeficiente de la primera. ¿Por qué? Porque ahora al yo realizar esa multiplicación, vemos cómo también tengo 20x. Yo lo que trato es de igualar estos coeficientes porque a continuación lo que voy a hacer es restar. Entonces de esta forma yo ya puedo cancelar estos dos primeros términos de la ecuación. Entonces yo multiplico toda la ecuación por 4, vemos cómo me queda 20x más 8y igual a 320. Toda esta se la voy a restar a esta primera y procedo a resolver. Lo que decía anteriormente, se me cancela 20x menos 20x, eso sería igual a 0, entonces ya no tengo la variable x. Todo el resultado que tenga de aquí me va a quedar en función de y. 15y menos 8y es igual a 7y igual a 70. Ya como solamente tengo una variable, simplemente tengo que despejar para esta variable y. El 7 me pasaría a dividir y me queda igual a y igual a 10. Con esto yo ya he encontrado uno de los valores que estoy buscando que es el valor de y. Entonces ahora a esto yo lo voy a llamar o le voy a poner de nombre temporal como la ecuación número 3, que va a ser una ecuación temporal y que la voy a utilizar ahora para encontrar el valor de x. Teniendo ya el valor de y, yo lo puedo sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar el valor de x. Para este caso yo elijo sustituir en la ecuación número 1. Daría lo mismo sustituir en la ecuación número 2, pero para este caso yo voy a escoger la número 1. Y lo que hago es sustituir este valor que encontré de y, que es igual a 10, en esta ecuación número 1. Tengo la ecuación número 1 que es 3x más 3y igual a 78. En vez de la y escribo 10, que es el valor que tenía aquí. Y vemos como ahora ya me va a quedar esta ecuación solamente con una variable que sería la variable x. Entonces ahora procedo a resolver la ecuación y despejar para x. Me quedaría 4x, 3 por 10 es 30, me pasaría a restar al otro lado, me quedaría igual a 48. Despejo para x, que sería 48 entre 4, eso me da igual a 12. Y ya he encontrado también el valor de x. Con esto podemos decir que ya tenemos resuelta nuestro sistema de ecuaciones lineales, ya hemos encontrado el valor de x y de y. Con estos resultados que tenemos aquí, que x es igual a 12 y y es igual a 10, lo que vamos a hacer es el paso número 4, que consiste en comprobar que la solución del sistema de ecuaciones es adecuada como respuesta al problema. ¿Qué hacemos para comprobarlo? Esto es lo que teníamos inicialmente, estos grupos o estos paquetes de los cuadernos y los precios. Voy a sustituir en la ecuación número 1, que me representaba este primer paquete. Decíamos que era 4x más 3y. 4x decimos que vale 12 y y vale 10. Sustituyo por estos dos valores. 4x2 me da 48, 3x10 es igual a 30, 48 más 30 es igual a 78. Vemos cómo se sigue cumpliendo la igualdad y mantenemos ese valor. 4 cuadernos a 12 lempiras, que son los que tenemos aquí, me da igual a 48. Y 3 lápices a 10 lempiras cada uno, me da igual a 30. Entonces vemos que se cumple. Ahora vamos a comprobarlo, si el sistema o si el resultado también cumple para nuestra segunda ecuación. Vemos que aquí tenemos 5 cuadernos por 12 lempiras, más 2 lápices por 10 lempiras, que es el valor de y que sustituimos aquí. Eso me da 60 más 20 y vemos que es igual a 80. Sigue manteniendo la igualdad. Con esto nosotros podemos comprobar ya de que nuestro o nuestros resultados o nuestra respuesta para este sistema de ecuaciones es correcta. Y podemos contestar la pregunta que nos habíamos hecho anteriormente. ¿Cuál es el precio de cada cuaderno y de cada lápiz? Y con esto concluimos. Cada cuaderno nos cuesta 12 lempiras y cada lápiz nos cuesta 10 lempiras. Con esto hemos finalizado por hoy. Hoy hemos aprendido los pasos para resolver problemas aplicando sistemas de ecuaciones lineales en dos variables. Muchísimas gracias.